Un libro para alegrarse la vida ¿Qué un libro? Son 34 Son las aventuras de Guillermo Las aventuras de Guillermo es el título del primer volumen pero son 34 como ya digo ¿Y quién es Guillermo? Guillermo es un héroe de 11 años es un pirata, un contrabandista un bandido, un piel roja, un fuera de la ley un niño que vive peligrosamente la vida que le gusta meterse en aventuras que es rebelde y que es el contrapunto a esa sociedad eduardiana en la que él vive porque su historia está ambientada en la Inglaterra de los años 30 en una zona rural, en un pueblo muy tranquilo con su pastor protestante con su nuevo rico en la casa rica y con un montón de señoras cursis y con jardines muy bien cuidados y en este entorno es donde él con sus amigos, con Pelirrojo, Enrique y Douglas pues hace todo tipo de salvajadas se mete en todo tipo de aventuras se inventa un montón de cosas y es realmente delicioso estos libros alegraron mi niñez y alegrarán la de muchos y cuando tengo depresión los leo y vuelvo a ver La alegría de la vida porque él es plenamente vital es un personaje interesantísimo las historias son muy divertidas su autora, Rich Malcrompton Lamburn era una sufraguista tenía un defecto estaba impedida tenía una pierna que no le funcionaba bien y se dedicó a escribir alguna novela romántica que no funcionó y en un momento dado empezó a escribir esta serie de Guillermo que fue famosísima en su tiempo hoy no se conoce tanto en España pero realmente son los valores del héroe llevados a la imaginación de un niño en su plenitud Guillermo es el caudillo de sus amigos el azote de sus enemigos y la persona que está siempre dispuesta a vivir de la manera más intensa y más peligrosa a meterse en todos los fregados disfrazarse de lo que haga falta correr cualquier peligro viajar resolver los problemas de Inglaterra hacer cosas pequeñas y grandes en todos los órdenes y realmente son libros para disfrutar cada libro tiene unas 30 historias cortas muy divertidas con lo cual estamos hablando de 400 historias que nos dejarán indiferentes que nos dejarán indiferentes que nos dejarán cuidar a las gemas como si hubiera la misma que nos dejaría para Destroyah y también ahí